Con mucha preocupación lo que ha pasado a nivel país y por supuesto ha tenido una réplica acá en Catamarca con la vacunación a gente que no le correspondía, funcionarios fundamentalmente, algunos ministros de corta edad, varios intendentes en la provincia que han sido también vacunados, empleados municipales en algunos lugares y lugares como el Hospital San Juan Bautista donde no han sido vacunados la totalidad de los empleados, que es de suma y vital importancia. En ese sentido, el Interbloque ha decidido dos cuestiones. En primer lugar, hemos presentado en el día de hoy una nota al presidente de la Comisión de Salud, el doctor Ramón Figueroa Castellano, para que a la brevedad, en el día de hoy, en horas de la tarde o mañana, se convoque a la Comisión de Salud para que disponga dicha comisión de la invitación a los ministros de gobierno, el doctor Jorge Moreno y a la ministra de Salud, la doctora Paladino, a dar las explicaciones pertinentes relacionadas con lo que acabamos de decir, que es el tema de la vacunación que nosotros creemos, como mínimo, no han cumplido con el protocolo que se está dando en la República Argentina y en Catamarca, que tiene su propio protocolo. Y en segundo término, una nota que ha sido presentada al licenciado Raúl Jalil, donde el Interbloque le solicita, en forma y en carácter de urgente, la convocatoria a sesiones extraordinarias para el tratamiento de todos los proyectos referidos al COVID que se encuentran en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que tienen destinatarios dos ministerios fundamentalmente, el Ministerio de Salud, por un lado, y el Ministerio de Educación, por otro. Son varios los proyectos, estamos haciendo una nota en el día de hoy para ser presentada en horas de la tarde o mañana, con todos los proyectos que acá se encuentran para que tengan el tratamiento respectivo y la discusión pertinente relacionados con esta enfermedad. Esto es para iniciar esta rueda de prensa, estamos los integrantes del Interbloque presente también, y lo que nosotros consideramos y creemos la preocupación de toda una comunidad como es la de la provincia de Catamarca, que no se ha dado lamentablemente cumplimiento al plan de vacunación que estaba previsto, vacunando, como les dije anteriormente, a gente que no tenía nada que ver con estos temas y dejando a muchas otras sin la vacunación pertinente. Fundamentalmente en el interior de la provincia de Catamarca, en los hospitales públicos, que son las áreas programáticas, no se ha vacunado a la totalidad de los empleados y eso nos preocupa, porque los casos siguen, vemos que a diario prácticamente hay una meseta ya en nuestra provincia con muchas personas fallecidas y también esa es otra preocupación, que queremos saber los números correctos de estas personas, cuántos enfermos hay, cuántas personas fallecidas se encuentran desde que comenzó estos primeros episodios del año pasado respecto a la enfermedad del COVID. ¿Diputado, van a pedir algún tipo de listado, como lo hizo Nación, de cuántos son los funcionarios o personalidades vacunadas? Así es, nosotros, la charla que queremos mantener con los ministros de gobierno y de salud es casualmente conocer a ciencia cierta quiénes han sido vacunados, el por qué han sido vacunados por fuera del protocolo y quién ha dado la orden también de esa vacunación. Hoy hemos visto algunos intendentes que han salido a decir que ellos no han sido vacunados, pero el resto de la gente que han vacunado, el por qué lo han hecho, y eso queremos en esa charla dentro de lo que es la Comisión de Salud con los dos ministros, que tienen la responsabilidad fundamentalmente, en el caso del ministro de gobierno, con los municipios, que nos respondan todas estas preocupaciones que nosotros tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!